El cuartel general de la Alianza Shinobi es destruido en esta escena. Aunque las últimas instrucciones de Shikaku Unara y la escena dramática de Inu y Shikamaru son las que ponen cara a la tragedia causada por Yubi, lo verdaderamente dramático es que pasado ese silencioso minuto, el centro neurálgico de las 5 naciones ninja ha sido completamente aniquilado. Ahora la Alianza iría como pollo sin cabeza, sin poder economizar sus recursos y sin coordinarse correctamente para ser efectivos. Además de Shikaku e Inoichi, en esa explosión también murió un famoso ninja de la niebla llamado Ao, o al menos eso es lo que creíamos. En el manga de Boruto, Ao reaparece en un tren que el nuevo equipo 7 toma para transportar una herramienta científica ninja a un centro de investigación del País del Fuego. Narrativamente, el arco de Ao tiene dos finalidades básicas, hablarnos de los usos de la tecnología en Boruto e introducirnos a la organización cara, y la forma en que lo hace es a través del personaje de Ao, aunando ambos conceptos. Pues en definitiva se trata de un miembro operativo de esta organización, y también es un cyborg que, gracias a sus implantes tecnológicos, ha sido capaz de sobrevivir y hacer una vida relativamente normal, por lo que se puede decir que Ao encarna perfectamente el espíritu de su saga. Pero, ¿sabéis qué? No vengo a hablaros de esto, ni siquiera del propio Ao en sí mismo. Si os lo he indicado es para señalar y separar el grano de la paja. De lo que quiero hablaros es de los pequeños matices de esta saga, del tema del que los autores nos han querido hablar mediante el personaje de Ao, el cambio de era, el abandono de los mutilados de guerra y las heridas no cicatrizadas que la Cuarta Guerra dejó en el mundo. Cuando Boruto y el resto del equipo entran en el tren con dirección a Ryutan, el Dr. Katasuke se encuentra con un Ao envejecido y mitad máquina, y este les explica a los chicos que quedó en ese estado en la última Gran Guerra, pero que gracias a la tecnología de Katasuke y a la rehabilitación ha podido volver a hacer una vida normal. Después de comentarse varias cosas que no vienen al caso, Boruto le pregunta a Ao si entonces fue un ninja, y este con la mirada perdida, como visualizando otros tiempos, le responde que desde niño ya estaba en el campo de batalla, y que pertenecía a una aldea llamada la Aldea de la Niebla. La escena que sigue es, bueno, muy ilustrativa, diría yo. Boruto se emociona al escuchar esto y exclama, como el chiquillo que todavía es, que ellos fueron de excursión a la niebla con la escuela y que le gustó mucho, a lo que responde Ao con un significativo… ¿Con qué de excursión, eh? Parece que la villa de la niebla ha cambiado bastante durante mi ausencia. Concluyendo que no ha estado allí desde la última guerra, cuando su puesto militar, es decir, el cuartel general, y esto no se nos dice fue completamente destruido, quedando él como único superviviente. Varios capítulos después, cuando ya sabemos que Ao es un peón de cara, le dice a Koji que hace mucho que está muerto como ninja y que ahora no es más que una simple herramienta mantenida con vida por la ciencia que se limita a cumplir con su deber. Y esto chicos, esto es oro. En muy pocas páginas los autores, Ikemoto y Kodachi, han sabido sintetizar y plasmar la realidad de un soldado acabada una larga guerra. Y un soldado mutilado, por si fuera poco. Hay dos cosas que el ser humano teme por lo general con horror, la muerte y la incertidumbre. Acabada una guerra y salvado el pellejo, se supera el miedo de la muerte, pero aún queda el otro temor, la incertidumbre. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué futuro tengo? ¿A qué me voy a dedicar a partir de ahora para ganarme la vida? La historia está repleta de personas que, tras haber dedicado sus vidas al ejercicio de la guerra, tras estas, no han sabido o podido reinsertarse correctamente en la sociedad. Al fin y al cabo son asesinos legales. ¿Cómo van a hacerlo si la única habilidad que han conseguido profesionalizar es quitar la vida con fría eficacia? Estas pobres almas terminan vagando por las ciudades sin pena ni gloria, metiéndose en los asuntos más turbios para poder sobrevivir, convirtiéndose poco a poco en simple escoria. La era dorada de la piratería a principios del siglo XVIII se debe precisamente a todos esos ingleses que, tras ganarse la vida como soldados durante la guerra de sucesión española, luego no encontraron un trabajo estable para mantenerse, optando así por la piratería en aguas del Caribe. Del mismo modo, por poner un ejemplo cinéfilo, la serie Roma de HBO también desarrolla este concepto en el personaje de Tito Pulo, legionario de la XIII, la legión creada por Julio César que conquistó la Galía. Cuando regresa a Roma, Pulo pasa un tiempo como matón de las mafias de la ciudad, por ser lo único que realmente sabe hacer, añorando a su vez sus tías de guerra. Hasta tenemos algo parecido en la saga de videojuegos de Metal Gear, que, además de hablar de soldados mejorados mediante tecnología, que es en última instancia lo que es Ao, también trata el tema del destino de los soldados en una época sin aparentes guerras, pues es lo que lleva el legendario Big Boss a crear Outer Heaven, una nación para antiguos soldados y mercenarios en el sur de África. Ao es un soldado criado en el campo de batalla cuya única profesión es la guerra. Tras haber sido reconstruido en tiempos de paz, tiempos en los que la antigua villa de la niebla sangrienta se ha convertido en un parque temático, Ao entiende que no tiene lugar en la nueva sociedad floreciente, por lo que se entrega la primera escoria que le ofrece algo que sepa hacer, espiar y matar. Así pues, Ao termina convirtiéndose en una persona tan deleznable como aquellos que le controlan y le permiten el sustento. Por eso Ikemoto le dibuja con cara de asco en todo momento y se tienen tan baja estima, pues se considera una mera herramienta que ha abandonado el nombre de ninja porque sabe que ya no tiene derecho a poseer ese orgullo. Cuando en Boruto se reintroduce a Ao y esto explica con un par de líneas su pasado, los autores lo hacen sin mostrar ni un solo flashback. La herramienta de los flashbacks es utilizada normalmente para darles algo de trasfondo a los personajes nuevos, pero Ao no es un personaje nuevo y lo que nos acaba de contar tampoco lo es para nosotros. Hemos estado allí con él en ese minuto silencioso antes de la explosión que acabaría con Shikaku y Noichi con él y con las mejores mentes de la alianza. Hemos conocido su era, la tercera guerra, la cuarta guerra, la niebla sangrienta y las barbaridades que en ella se cometieron. Cuando lo volvemos a ver, como lectores, nos identificamos con él. La era de Boruto nos es extraña, pues también hemos crecido leyendo un manga de ninjas, espionaje, actos crueles y de guerra. Boruto no es para nada mi secuela ideal de Naruto y tiene cosas que me dejan bastante indiferente, pero desde luego, entre otras cosas, toca algunos temas sutilmente que a mi juicio hacen que merezca la pena leerla. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima.